Muy buenas a todos mis queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video de Kenny's Play Pues bueno, recuerda dejar su like si te gusta el video, que por cierto es el mismo video muchísimo y como siempre, gracias de antemano Bueno chicos, tenemos partido contra el Córdoba y como sabrán, bueno como sabrán los que vieron el capítulo anterior Sabrán que hemos encadenado una mala racha de partido, vale, hemos empatado 3 encuentros seguidos y la verdad que Bueno, 3 no, 2 encuentros seguidos y la verdad que nos hemos distanciado un poquito del Barça, ¿no? Así que nada, este encuentro, vale chicos, tenemos que ganarlo porque si no, nos despegaríamos mucho de la liga, ¿vale? Entonces bueno, partido en casa contra el Córdoba y en este partido solo va a haber un cambio, bueno 2 y van a ser que va a jugar Rodrigo y Aymeric Laporte Vale, ¿por qué no pongo hoy a Luciano Vieto cuando suele jugar en casa? Porque a Rodrigo no lo he probado demasiado y quiero darle minutos, ¿vale? Recordad que Rodrigo es el fichaje estrella de la delantería, es el supuesto sustituto de Benzema Aunque ya os he dicho que tal como están los delanteros que tenemos, Sikovic, Luciano Vieto y Rodrigo Pues yo creo que hay mucha competencia, o sea, porque yo pensé que Rodrigo me iba a demostrar más Y pensé que Sikovic me iba a demostrar menos y está haciendo todo lo contrario O sea, Sikovic me está demostrando, Vieto me lo está haciendo como yo me lo esperaba bien Y Rodrigo no me lo está haciendo que se diga regular, me lo está haciendo regular Pero bueno, todavía queda mucha liga, ¿vale? Así que yo espero que Rodrigo pues de aquí al final despierte Así que nada, ven aquí la clasificación y el Barcelona ha pinchado un encuentro Así que tenemos que aprovechar este partido, ¿vale? Para recortarle unos tres puntitos y quedarnos solo a dos Así que nada, comenzó el partido en el Santiago Bernabéu, ya la toca el Córdoba Pelota del Real Madrid, pelota de Toni Kroos, Kroos para Reus La controla Alemán, que bien Reus puede chutar con la pierna izquierda ¿Para dónde el portero? Bueno, primer aviso del Real Madrid va a ser córner para el Madrid Pelota que va a colgar Toni Kroos, ¿quién si no? Va el Alemán, va Toni Kroos, la va a colgar Pierna derecha, Kroos, el remate de Laporte, gol, 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 gol Gol de Aymeric Laporte Bueno, menudo golazo que se acaba de marcar Aymeric Laporte Bueno, qué cabezazo, o sea, no por nada, sino por donde remató O sea, remató muy distante de la portería, por decirlo así Porque, hombre, bastante difícil, ¿no? Así que nada, qué golazo de Laporte, qué golazo del francés Para ser su primer tanto en Liga, chicos, primer tanto de Laporte en Liga Y bueno, llega el gol en el minuto 45 La verdad que nos ha costado un poco entrar en lo que es el área del Córdoba Que está jugando muy bien, por cierto Y bueno, espero que sigamos igual Estamos jugando bien, ¿eh? Pero nos falta un poquito Nada, pelota de Cristiano Ronaldo Viene el portugués, viene Cristiano Viene el bicho, recorta Cristiano, se mete por dentro Viene Cristiano por fuera Gol, 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 gol Gol de Cristiano Ronaldo Metió el máximo olador del Madrid esta temporada Y el de las anteriores Metió Cristiano Ronaldo El segundo gol y su primero en su cuenta Bueno, chicos, la verdad que nos está costando Una barbaridad entrar en el área del Córdoba He tenido que hacer el gol así, ¿vale? Que normalmente antes lo solía hacer así Lo he dejado de hacer Porque es un poquito más fácil que Haciéndolo en jugada Así que nada, jugada del Córdoba Minuto 90, se va a acabar el encuentro Pelota de Morales Viene el ex del Málaga Pelota para Gunino Gunino para Morales Viene Morales, la cuelga Morales El remate, Javenar Qué comida de Casillas Javenar estaba lesionado Pero no es eso O sea, qué comida de Iker Casillas Sé que era difícil, ¿vale? Pero se la comió, o sea Se comió el gol Si quieren repetir O sea, si quieren darle atrás al vídeo Y ver cómo se comió el gol Casillas No pude dejar ni la repetición Porque me cabré Vale, ganamos Pero no hay muy buenas sensaciones O sea, estamos con el Real Madrid de la realidad Que no estamos demostrando ahora mismo mucho Tenemos mucha plantilla Pero necesitamos jugar mejor Dar más nivel, ¿vale? Así que nada Voy a probar una alineación distinta Al próximo encuentro, ¿vale? A ver qué tal me lo hace Porque, no sé Creo que falta un poquito de juego Creo que falta fluidez en el juego Partido contra el Celtic Recuerden que Justamente lo que vamos un poquito mal Es en Champions Hemos ganado un partido Y hemos empatado dos Si perdiéramos contra el Celtic Pues Nos adelantaría el Shakhtar Si ganara el Shakhtar Y por lo tanto Seríamos terceros Así que nada Este partido tenemos que ganarlo Sí o sí Porque la verdad que Me quedo un poco sorprendido Como vamos en Champions Recuerden el partido que jugó Contra el Celtic Que empaté 3-3 Iba ganando 0-3 Y al final empatamos 3-3 Y bueno, aquí tienen la alineación Va a jugar Modric Va a jugar Berratti Va a jugar Sterling Y va a jugar Luciano Vieto O sea, esta vez he rotado Pero más en el centro del campo Hoy no va a jugar Toni Kroos Y Yaya Ture Sino que van a jugar Modric y Berratti Voy a ver que tal me lo hacen Son jugadores muy parecidos O sea, Modric es un Es un medio centro ágil Y Berratti es otro medio centro ágil Entonces Yaya Ture es un medio centro Corpulento Que tiene mucha calidad Tiene mucho cuerpo Tiene mucha defensa Y bueno, tiene una calidad impresionante Y Toni Kroos es Calidad pura Da unos pases geniales Y todo lo contrario A Berratti y a Modric Que son más ágiles Y dan buenos pases Así que nada Partido contra el Celtic En Champions chicos Importantísimo Y por cierto Iba a jugar James Rodríguez Que hacía tiempo pillo Que no jugaba Por decirlo así James Rodríguez Bueno, ahí ven el grupo Vale El Celtic va último Solo ha conseguido un punto Y ha sido contra nosotros Y muy merecido por cierto Así que nada Va a comenzar el partido Comenzó el partido En el Santiago Bernabéu Y a la toca el Celtic De Glasgow Pelota que lleva el equipo Escocés Nada, pelota de Rajen Sterling Que carrerón de Sterling Se mete 64 El juego no hay muchas ocasiones Viene Rajen Viene el jamaicano La cuelga Sterling El remate Cristiano Para donde el portero Bueno, menudo partidazo Que se está haciendo Sterling chicos Bueno, fíjense En la carrera que se hizo Y luego el remate de Cristiano Que le faltó un poquito Si hubiera estado un poquito más lejos Viene Sterling Oh, madre mía Cómo se lo ha llevado Sterling Ha saltado como Oliver Atom Pelota de James Rodríguez Viene James La abre muy bien Para Rajen Sterling Se mete el jamaicano 74 el juego Viene Sterling La va a colgar la cuelga Cristiano Gol, 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 gol Gol de Cristiano Ronaldo Qué golazo se acaba de meter Cristiano Ronaldo Metió el portugués Metió el bicho Bueno Qué jugadón de Rajen Sterling O sea Ha sido un jugadón increíble Fíjense desde dónde empezó a correr Desde mi campo O sea, desde Más o menos el área de casillas Empezó a correr Y qué pedazo de asistencia Bueno, y el gol Cristiano Ronaldo Un golazo chicos O sea, increíble Bueno Uno se no el Bernabéu Y nos ha costado Una barbaridad Meterle el gol al Celtic Hay que decir que el Celtic Es un muy buen equipo Aquí en el FIOS por lo menos Y bueno Ojo Minuto 85 No hay nada decidido aún Pelota del Celtic Pelota del Lustig Lustig la pone para Callal Cuidado Callal Solo Para dónde David De Gea Madre mía Salva el partido David De Gea Y se acabó el encuentro Qué grande De Gea En esa última ocasión Y se llevó al mejor del partido Para mí el mejor Fue Sterling Pero sin duda alguna Bueno, esa última intervención De David De Gea Provocó Que no empatáramos O sea Muy bien David De Gea Que por cierto Creo que Casillas solo lo voy a poner En Copa Y algún partido de Champions Porque no sé si da el nivel Ahora mismo Creo que De Gea Necesita más minutos ¿Vale? Porque es un porterazo Es joven Y de momento No me ha hecho ninguna cantada Bueno Partido contra el Sevilla Chicos Partido fuera de casa Y estamos a dos puntos Del Barça O sea Necesitamos ganar este encuentro Que es muy importante Fíjense la clasificación Y el Sevilla Solo le digamos Un punto O sea Si no ganar el Sevilla Pues nos adelantaría directamente Así que bueno Partido contra el equipo De Nervión El equipo de Sánchez Pijuan Y bueno La delineación Esta vez no le ha tocado Nada Solo le ha tocado En una posición Y es Kursuma ¿Vale? Estoy rotando muchísimo Bueno Estamos a un punto Solo del Sevilla Mejor dicho Le llevamos un punto No estamos aún Le llevamos un punto Así que bueno El Sevilla también se la juega Por decirlo así Nada Jugamos contra el equipo De Paco Alcácer Mi exjugador Nada La lleva el Real Madrid Pelota de Jaya Ture Viene Jaya Ture Jaya Ture Ve a Cristiano Viene Cristiano Arriba El tiro de Cristiano Ronaldo Bueno Nada Jugó al Sevilla Pelota de Paco Alcácer Viene Alcácer Pelota para Cabella Cabella para Daniel Carrizo Sigue Fuera El tiro de Daniel Carrizo Que ocasión del Sevilla Estaba solo Paco Alcácer Esperándolo Nada Pelota de Cristiano Ronaldo Pelota para Marco Reus Viene al Alemán 33 de juego Se va Marquito Se va el Alemán Que rápido es Que bueno es Viene Reus La cuelga Reus El remate Gol 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 De Luciano Vieto Metió al Argentino Que golazo De Luciano Vieto Bueno Y sobre todo Por el pedazo centro de Reus Que si es un jugadón Pero bueno Estaba Tenía que estar ahí El delantero tenía que estar ahí Y Reus Y perdón Y Vieto lo estuvo Nada Segundo Tanto En A ver En Liga no El primero en Liga Y el Y el segundo En lo que lleva en el Real Madrid O sea que Bueno no está nada malo Aunque podría meter más goles Pero bueno Lo importante es que juega bien Nada Pelota del Real Madrid 83 de juego Ganamos En el Sanchez Pirjuán Pelota De Isco Isco Para Casemiro Que acaba de entrar Viene Casemiro Menudo pase Que le ha puesto a Gareth Bale Viene Gareth Bale Gol 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 De Gareth Bale Bueno Menudo golazo O sea Hoy es el día de los golazos Pero por jugadas Que jugadón De Casemiro No jugadón O sea No fue un jugadón Fue un pedazo centro Que pedazo centro Hizo Casemiro Y bueno Luego el remate de Bale Muy bueno Con la puntita Y bueno Fue un gol Para mi bonito O sea Porque fue muy directo Fue de la nada Ese gol Nada chicos Gol del Real Madrid Metió Gareth Bale Golazo Golazo Fue golazo Y Casemiro Que bueno Creo que es su primer partido En lo que llevamos de temporada Y nada Di una asistencia Casemiro Lo voy a dar más minutillos Porque la verdad es que Se lo está currando A mi parecer Así que bueno Nada La saca el Sevilla Y muy buen partido Nuestro chicos Nada Se acabó el encuentro Ganamos al Sevilla Y hemos hecho para mi Un partidazo O sea Hemos imponido Hemos imponido No Hemos impuesto Impuesto ¿Cómo se dice? Ahora no me acuerdo Imponido no es Impuesto tampoco Impuesto a nuestra autoridad Bueno sí Impuesto a nuestra autoridad Bueno voy a decirlo A lo mejor lo digo mal Pero bueno Hemos impuesto a nuestra autoridad Nada Partido contra la Real Sociedad Que no sé en qué posición va el Liga Luego lo veremos Pero bueno Partido en casa Llevamos ya una segunda Esta sería la tercera Si ganamos a la Real Pero bueno Ya llevamos dos victorias consecutivas En Liga Y tenemos que seguir igual Para seguir vivos en Liga Y esta formación Quizás sea la más Rara De este partido O sea Y de toda la temporada 4-4-2 Sikovic Y Rodrigo Cristiano La banda izquierda O sea Es una formación Muy muy ofensiva Una 4-4-2 Algo que no lo suelo usar Casi nunca Si quieren le dan al pause antes Y lo ven La alineación Yo creo que está un poquillo rara Y fíjense El Barcelona pinchó Y estamos ahora líderes Por el colabraje Bueno Vamos a ver Qué tal nos funciona Esta formación Yo creo que nos puede funcionar ¿Vale? Es un poquito rara En comparación con la que tenemos puesta Pero bueno Vamos a probarla Así que nada Pelota de Cristiano Ronaldo Hoy está jugando muy bien Cristiano En esa banda Minuto 14 Viene Cristianito Se mete dentro Viene Cristiano La cuelga El remate Rodrigo El rechazo Le cae a James Golazo Gol, 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 gol Qué golazo De James Rodríguez De tijereta Bueno Fue una media tijereta Con una bolea incluida O sea Bueno En la bolea le iba a hacer Rodrigo Y bueno Como remató ahí James Rodríguez Fue una Una tijereta Por decirlo así De James Rodríguez Golazo del colombiano Que hoy juega de titular otra vez Metió el número 10 Del Real Madrid Bueno Golazo del colombiano James Rodríguez Y bueno chicos Qué menuda manera De empezar este encuentro Porque nada Estamos en el minuto 16 Y golazo de James Rodríguez Nada, pelota que lleva Sikovic Sikovic sigue Qué bien está jugando Sikovic También Minuto 60 de juego Ya estamos en la segunda parte Primera hora de juego Pelota de Sikovic Viene Sikovic Cómo se mete Rodrigo Gol, 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 gol Gol de Rodrigo Moreno Bueno Metió el ex del Valencia Y bueno chicos Qué jugadón de Sikovic Cómo se metió por dentro Y luego el remate de Rodrigo Que va a ser su primer gol Como jugador del Real Madrid Y es su primer tanto chicos Bueno Ha llegado un poquito tarde Vale En la jornada 13 Pero bueno Da igual Mejor tarde que nunca A lo mejor ahora Rodrigo Se empieza a hinchar de goles Así que nada La lleva La Real Sociedad Minuto 77 de juego Pelota de Carlos Vela Viene el mexicano Pelota para Fignot Baxson Creo que se llama La pelota para Granero Granero le queda Herbia Sí, gol Gol de la Real Sociedad Chicos Metió La Real Sociedad Bueno chicos Qué gol Porque Estamos jugando muchísimo Os lo digo ya Muchísimo mejor que la Real Sociedad Estamos Haciendo un partidazo Con esta 4-4-2 Que por cierto Creo que la voy a volver a poner Porque bueno Hemos jugado genial Cristiano jugando la banda Y de delantero Sikovic y Rodrigo Ha sido Pues una combinación Casi perfecta Se hemos jugado muy muy bien Nada Minuto 84 Juego pelota de Marco Berratico Y está jugando muy bien Berratico Pelota para Sikovic Viene Sikovic Sikovic la tiene Qué bien está jugando Sikovic se mete Qué bien Sikovic Gol, 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 gol Gol de Rey Cairo Sikovic Bueno Golazo del Creo que es Belga Sikovic Creo, eh Bueno, ahora Fíjense que no me acuerdo De la nacionalidad Pero creo que era Belga O holandés Corríjame si me equivoco Bueno Golazo del número 21 Del Real Madrid Metió la cantera Bueno, la cantera no Metió la joyita De la cantera Entre comillas No de la cantera Pero es una joya Nada chicos 3-1 en el marcador Menudo Partidazo del Madrid Sobre todo Partidazo de Sikovic Modric y Rodrigo Me han gustado los dos Pero demasiado Nada chicos Se acabó el encuentro Y lo que os estaba diciendo La verdad La 4-4-2 Así con Cristiano Banda James en la otra Berratti en este caso Modric Sikovic y Rodrigo Ha sido una bestialidad Ha sido demasiado juego Ha sido demasiado fútbol Este partido Si he caído muy fluido Vale He tenido ocasiones de sobra Ha sido poco el 3-1 En comparación con Todas las ocasiones Que he tenido Así que bueno Creo que en el próximo partido Lo voy a repetir Sin duda alguna Bueno Partido de Nada De la clasificación Para el Mundial Vale Y nada Estos partidos Como ustedes saben Yo los simulo No los voy a jugar Porque es el modo carrera Del Real Madrid Ya les he dicho Que estos partidos Solo los voy a jugar Si son en el Mundial Vale O en la Eurocopa Si no No los voy a jugar Y aún así Si son importantes Si no pues nada Bueno nada Último partido ya De Alemania Y bueno Si seguimos hablando Un poquito más Del partido anterior Diría que si Un cambio de formación Quizá me ha venido Muy bien Vale Porque la 4-3-3 A lo mejor La tenía ya muy usada Y a lo mejor Pues me estanqué Un poquito en ella Pero bueno La 4-4-2 Está claro Que es otra formación Es otra Como decirlo Es otra alternativa Vale Y bueno Me ha funcionado Vale Me ha funcionado A lo mejor El próximo partido No tanto Pero esta me ha funcionado Aparte que puedo hacer Muchos movimientos Porque puedo poner A Cristiano a la banda Puedo ponerlo de No sé De delantero Puedo hacer muchas cosas Con esa formación La verdad Así que nada Partido Contra la Getafe Y vamos empatados A puntos El Barcelona y yo Así que tenemos que estar Muy al loro Vale Tenemos que estar Muy atentos Porque no podemos Desperdiciar Ni un solo punto Si el Barça pincha Seríamos líderes Y si nosotros Pinchamos Pues el Barça Seguramente sería líder Yo creo Bueno Partido contra la Getafe Y este partido Voy a poner una 4-4-2 Vale Y van a ver En esta pongo Cristiano Ronaldo La banda derecha Y en la izquierda Pongo Luciano Vieto Así que bueno Y de extremo Izquierdo Pongo a Isco ¿Vale? ¿Por qué? Bueno Porque Isco en el Málaga Cuando era jugador Jugaba más o menos Por esa banda Hacía de Cristiano Ronaldo Vale Isco en el Málaga Entonces lo voy a poner ahí A ver qué tal me lo hace Bueno Si quieren dar pause ¿Vale? Y ver la alineación Más tranquilamente Pues ya saben Bueno chicos Comienza el partido En el Coliseo En el estadio Del Getafe Ya la lleva El Real Madrid Pelota de siglo Nada Pelota que lleva No, no Viene ex del Betis Se la centra Pertemec Minuto 4 de juego Viene Pertemec Al palo El rechace Gol Gol del Getafe Gol de Pertemec No es Pertemec Es Pertemec Metió El Getafe Minuto 4 de juego Menuda forma de empezar Y qué error Para mí de De Abner Vale Que era el que tenía que despejar Ahí fíjense Como Abner No despejó bien Pero bueno Por cierto Abner es otra de las novedades En este encuentro Como hacía tiempo que no jugaba Pues decidió ponerlo ahí Nada La lleva el Real Madrid Y nada Tenemos que remontar este resultado Pelota de Yoda Viene Yoda Es gracioso el nombre Porque bueno Saben quién es Yoda Pelota de Pau Se la abría pelota Para la fita La fita Para donde Casillas No es Casillas Perdón Es David De Gea Bueno chicos Qué repaso No es estando el Getafe Estos minutos Yo lo digo Yo lo digo ya Nada Qué robo de Cristiano Ronaldo Viene Cristiano Tiene solo a Vieto Pelota para Luciano Vieto Puede empatar Viene Vieto Viene Vieto La que acaba de desperdiciar Luciano Vieto Y la que acaba de ganar El defensa Porque la ganó El prácticamente Nada La va a colgar Isco Va a Isquito Larcón Viene Isco El remate Para donde el porter Bueno No sé quién remató Pero fue un paradón Chicos Nada Jugada que tiene El Real Madrid Pelota de Cristiano Ronaldo Viene Cristiano El minuto 85 Tenemos que empatar Viene Cristiano Se mete por dentro Puede chutar Viene Cristiano Cristiano Panadón El portero Paradón de Guaita Las que está desaprovechando El Real Madrid Chicos Madre mía Bueno Minuto 90 Ya chicos Y nada Vamos a perder Se va a acabar el partido Bueno El árbitro va a dejar Una última ocasión Nada Pelota de Pablo Salabia Pelota del Getafe Qué bueno El pase para Samir Cuidado con Samir Solo Samir El segundo El segundo Del Getafe Nada O sea De la nada Sacó ese pase O sea Fue de la nada Fue de la nada Qué pase por cierto Y qué error para mí Del aporte Que tenía que estar Marcando ahí a Samir ¿Vale? Fíjense el aporte ahí detrás Tenía que estar Marcando a Samir O al menos esa posición Pase muy bueno Golazo Por el pase Sobre todo Definición buena también Nada chicos Estamos en el minuto 90 Y ya es imposible remontar Porque no se puede con el tiempo que queda Nada Cristiano Ronaldo lo ha intentado en esta ocasión Pero como ven Nada La despeja el Getafe Y se acabó el partido Chicos Perdemos Contra el Getafe Bueno chicos La verdad que este partido Ha sido más que nada Mala suerte ¿Vale? Yo creo que no nos ha cuadrado Sinceramente Hemos tenido ocasiones Para ganar Y hemos tenido incluso Más ocasiones que el Getafe Pero en el fútbol No se trata de quien tenga más ocasiones Sino de quien las meta Así que bueno Mis queridos suscriptores Vamos a la hora de los saludos Recuerda que si quieres que te salude Simplemente me lo tienes que dejar Por los comentarios Yo te saludaré Encantado Pero tienes que saber Que tardaré Entre dos, tres E incluso cuatro semanas ¿Vale? Así que yo diría que Tened paciencia Porque siempre lo digo De verdad Siempre lo digo Paciencia chicos Por favor Paciencia Yo no elijo El turno de la gente O sea Yo elijo Yo no elijo nada Yo no elijo nada directamente Yo los apunto Y si Por ejemplo Si me lo dices Hoy seguramente no te salude mañana Ni pasado Te saludaré dentro de dos semanas O cuatro Es que No sé O sea Yo no elijo el orden De verdad Así que bueno Vamos a saludar a los tres de hoy Que van a ser A los que tendré que haber saludado En el anterior vídeo Y los que saludé En el anterior vídeo Son los que tendría que haber saludado Hoy por eso Así que bueno No sé si me entendieron Pero bueno Vamos a saludar A los tres de hoy Que ya me lío hablando Van a ser a Juan y Guido Javi Capi Y Diego Morales Y bueno mis queridos suscriptores Esto ha sido todo Un like con favoritos Si me hubiera recibido Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima Chao Chao